Hace poco se dio la ley de que la gente solo puede cargar 20 gramos de marihuana ¿Qué opinas acerca de eso? Que está muy bien, tienen que cargar mucho más Que está muy bien, tienen que cargar mucho más Y después de todo, la marihuana es rica ¿Qué tal Youtube? ¿Cómo estamos? Para el video de hoy tengo un invitado especial directamente desde Puerto Viejo Dame caballeros, el señor Davison Line Hola mi gente, yo soy Davison Line Y en este video estoy con mi pana Logan y Logan Hemos preparado algo bacán Estamos mezclando, estamos mezclando estilos Vamos a entrevistar gente en la calle Pero adicional a eso, a la gente que yo Exacto, adicional a la gente que yo entreviste Por cualquier tema, cualquier tópico Se va a acercar Davison Como que si nadie lo conoce A estornudarla a la gente Y a tirarle agua con este spray Entonces, vamos a ver cómo reacciona la gente ante los estornudos Puede que tenga la gripe porcina, la gripe del pollo ¡Listo! ¡Corre video! ¡Vamos! ¡Uno, dos y ya! ¡Por allá! ¡Ya! ¿Qué harías si te ponen los cachos? ¿Cómo reaccionarías y qué castigo aplicarías? ¿Qué castigo? La verdad es que no sé Yo creo que lo mataría ¿Tú lo matarías? Sí O sea, tú eres así de radical Sí Ahorita se te ocurrió y me lo dijiste, lo mataría Sí Y en el momento Y en el momento Oye, la acabas de bañar Con tu porquería Volvamos al tema La acabas de escupir de nuevo Y si le pasas algo Algo de tu porquería Le puedes pasar Y en tu ¿Puedes salir de aquí? Por favor La famosa ley que quiere aprobar la asamblea Que aún está en debate La ley de hielo ¿Qué opinan acerca de eso? ¿Qué opinan acerca de usted? No, no tengo conocimiento No sabe ¡A ver! ¡A ver! ¡Hablas de él! Pues me va a asustar Ecuador estará preparado para super barcos trasatlánticos que lleven En Jax En Jax Dependiendo según si Como sea alguno Hacer el dragado de ciertos puertos Para bosques profundos Si se puede Y referente a Leonardo de Caprio A Leonardo de Caprio A Leonardo de Caprio ¿Qué mensaje le darían a esta juventud que Perdón Corta, corta Vamos de nuevo, por favor Tengas un, digamos Que seas universitario No significa que tendrás un trabajo Me acabas de escupir Pero tápate Tienes esa vaina Los que creen que un bachillerato No te preocupes ¿Creen que con un bachillerato es suficiente? Te escupió todito la cara Loco, le escupiste todito la cara ¿Usted no conoce? No ¿Sí sabes qué son las grillas? Son un poco brinquillas Quieren andar con uno y con el otro ¿Y cómo sabes que eso son las grillas? Porque se le nota cuando ya están bien vestidas Se le acercan a un hombre Digo como amiga Y ya pues Ya Y se le acercan como amiga para ver Hasta a mí me llegó Para hacerle que salga a tu novio Le hacen que Como grillas pues Como es Así he visto muchas Mucha gente que Muchas grillas que están ahí con uno Y después Después Dicen que hacen Dicen que hacen con el uno y con el otro Ya pues Así no es la cosa Pues si Si ella busca uno Tiene que ser con uno mismo No que anda con otro Y con otro Es verdad Y con otro Hace poco se dio la ley De que la gente solo puede cargar 20 gramos de marihuana ¿Qué opinas acerca de eso? Que está muy bien Tienen que cargar mucho más Que está muy bien Tienen que cargar mucho más Y después de todo La marihuana es rica Tienen que cargar mucho más H Marihuana Perica Es creepy La punto rojo Lo que tú quieras cargar en tu bolsillo Pero No te la dejes encontrar De esos pacos Porque esos pacos son Ultramente muy suicidas Lo que tú no tengas Te lo ponen Pero esos pacos Son unos pobres infelices Y te quieren poner De lo que no te encuentran Cosas más de eso Son ultramente muy suicidas Como acabas Muy suicidas Si son muy suicidas Oye Entonces ¿Tú crees que con 20 gramos No es suficiente? Tienen que cargar más Así sea de H De perica De todo De todo Un poco más ¿Eso me cura la garganta? ¿Eso me cura la garganta? No Pero eso no te cura No ¿Tú decís que sí es medicinal? No La marihuana sí Un poquito sí Eso sí Es medicinal ¿Y tú qué cargas ahorita? Por ejemplo Yo no cargo nada Yo ¿Pero nunca has cargado nada? Yo sí Sí he cargado ¿Qué nomás sueles cargar? Yo sé cargar A veces marihuana Sé cargar ¿Cuál? ¿La creepy o cuál? La marihuana Porque la marihuana Es medicinal La creepy también ¿Para qué te vas a mentir? Oye Yo he escuchado Chuta Me escupiste loco Me escupiste Tápate cuando estornude No La marihuana ¿Cómo vas a fumar Y estando enfermo? ¿Qué estás loco? Yo he escuchado Y no sé si tú has escuchado Que dijeron que la marihuana es rica ¿Qué opinas de eso? Sí La marihuana es rica Y el creepy también Toda la droga que hay Es rica Es buena ¿Para qué te vamos a mentir? Ya ¿Y eso de que dicen Que produce adicción Y daños en tu salud? Sí Es un poquito verdad Pero Solo un poquito verdad El que la sabe controlar Se cuida Y el que no la sabe controlar No tiene por qué cuidarse ¿Tú lees bastante? No Casi no No Casi no Entonces ¿Qué recomendación le darías A la juventud? Que no fumes demasiado Que fumes Pero un chance a tu límite Que no fumes demasiado Que no jales mucho tampoco No te digo que vayas a jalar bastante Si no sobre suave La cosa Si tú vas a tener droga Tiena Pero Que te dure No gastártela en un solo día Claro Más o menos ¿Cuánto debe durar la droga? Lo que Si tú tienes Digamos un gramo Tú la haces durar Un mes Dos meses Pero jalando suave No jalando demasiado Claro Claro Es que no hay que jalar mucho Porque se te acaba Se te acaba Pero si jalas al exexo ¿Al exexo? Como sea Ya Yo no sé hablar mucho Porque recién Primera vez que hablo Yo en cámara Ah no Pero siempre hay una primera vez Siempre hay una primera vez Por eso te digo No me escupa Papel loco Habla bien No me escupa Es una broma Para las cámaras Miren Aguita No se cabre Un saludo Para la cámara Un saludo Para toda esta gente Hola La gente What's up Hola Otra mente Muy suicida Lo que tú no tengas Te lo ponen Se hizo un gran video Un gran video Lo más bacán de todo el video Lo que hablaba la gente Mira que sin querer queriendo Me hablaron de drogas Me hablaron de grillas De un poco pendejadas Ok señores Ya saben Si les gusta el video Por favor Compártanlo mucho Con todo el mundo Aquí está el señor David's online Por favor Suscríbanse a su canal Aquí igual Se los vamos a dejar Escritos Y en la descripción Del video también Para que se puedan suscribir A este canal De Porto Viejo Para el Mundo David Porto Viejo para el Mundo Gracias Logan Por este espacio En tu canal La pasé muy bien La verdad Me divertí muchísimo Saludos muchachos Y bueno Ya saben No olviden suscribirse Al canal De Logan Y dale en like Compartan este video Muchísimo Para que salga viral Y los queremos mucho Arroba Logan Por favor Twitter, Instagram Y Snapchat Logan y Logan En mi página de Facebook Y como te encuentras la gente Así mismo David's online Así estoy en todos lados Vacantísimo Señores Ya saben Dos canales A los que se deben suscribir Gracias a todos Y nos vemos en el 6 de video Chau Gracias por el apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!